La coordinadora del Centro Municipal de Atención Canina, Kenia Angulo Gutiérrez, indicó que actualmente el centro cuenta con 60 perros disponibles para adopción. Por lo tanto, han intensificado sus esfuerzos para asegurar que estos animales encuentren un nuevo hogar adecuado. Gutiérrez comentó que gracias a la campaña Adopta No Compres, se han concretado 30 adopciones en el último mes. Damos consultas básicas en las instalaciones, se da el servicio de esterilización gratuita a perros y gatos, también se da el servicio de campañas de sensibilización a la población, donde sea solicitado ya sea alguna institución, alguna escuela, alguna colonia en específico, etc. Entonces, ya sea que nos visiten en las instalaciones o mañana en el ayuntamiento, les brindamos con gusto más información. Y los requisitos para cualquiera de las modalidades de adopción o de estancia temporal es llevar la INE, de quien quiere del interesado, y también un aval. También llevar la ubicación de donde estaría el perrito, y fotografías o video corto del lugar, de las colindanzas del lugar para ver que sea seguro. Y llevar una correa y collar, ya más o menos, pues si andas buscando un perro chico, pues llevarte un tamaño chico. También la coordinadora exhortó a considerar las tres modalidades de adopción disponibles en el CEMAC. La adopción definitiva, que proporciona un hogar permanente. La adopción temporal, que ofrece albergue por un periodo determinado, con alimentación incluida. Y la pillamada, una prueba de un día para evaluar la adaptación del perro a su posible nueva familia. Finalmente, CEMAC invita a quienes estén interesados en adoptar, a comunicarse al teléfono 612-197-0180, para obtener más detalles y colaborar en esta importante causa. CEMAC invita a quienes estén interesados en el CEMAC.